Por fin le muncharon su mata. Gracias, señor, a Úrsula y al junto al vecino que se trataron en eso. Ok, ¿cuándo fue tu madre ya? El viernes, el viernes. Ya se le quitó ya el suco a usted. Gracias, Dios. Y cogí a una mujer ya cojo cinco. ¿Cómo? Y cogí a una mujer ya cojo cinco. ¿Va a este nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Tiene que decir de la mata. Sí, está bien. Placitaron. Porque nos estábamos estudiando mucho ahí. Tenemos miedo de que fuera a hacer un accidente ahí donde vamos. ¿Cuál es tu nombre? Edo. ¿Y tú qué tienes que decir? Que gracias a Dios que la CDE vino y la pudo tumbar. Porque si no, eso iba a cometer un accidente ahí, grave. ¿Cuál es tu nombre? Freddy. Ok. Vamos a ver. El Gatomán está logrando también. Dime qué fue. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a poner al calibre de Gatomán? No, no, ningún calibre de Gatomán. ¿Y yo también? ¿Y mi de la mata? ¿Qué opinas de la mata? ¿Estás bien? No. Ahí le puso la mata. Ahí le puchan la mata. Ahí le pucha la mata. Sí, le puchan la mata. Muy bien, joven. ¡Sí! ¡Sí! Trabajar Gracias.